Un incendio arrasó este 14 de enero un hotel de 21 pisos en la occidental ciudad surcoreana de Cheonan, provocando la muerte de un hombre y lesiones a otras 19 personas, incluidos cuatro bomberos. El incendio inició alrededor de las 16.46 horas locales en el sótano del Hotel Ramada en Corcheonan, en la provincia de Chungcheong, del sur, por causas por ahora desconocidas. Autoridades locales confirmaron que un trabajador del hotel de 53 años fue encontrado muerto en el primer sótano del hotel, mientras que 19 personas resultaron heridas, tres de ellos de gravedad, según reporte de la agencia surcoreana de noticias Yonha. Entre los lesionados también fueron incluidos cuatro bomberos que sufrieron problemas de inhalación y fueron enviados a un hospital cercano para recibir atención médica. De acuerdo con Yonha, cuando comenzó el fuego, 15 huéspedes y 42 empleados se alojaban en el Hotel Ramada en Corcheonan, que cuenta con un total de 420 habitaciones, y abrió sus puertas en septiembre del año pasado. Notimex. 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 Gracias.